Hola gente de Youtube, aquí Manfiel Barra Austin Torren, no voy a parar el canal Hoy les vine a traer la siguiente parte de soldillos, soldados de la fortuna, doble helix En la calle en el interior Habíamos guardado antes de, de, acá de activar esta bomba Ah no, ya está activado Entonces nos ladró, ¡Ah! Me quemé Ay, ay, ay Ponte mi largo, doble Vámonos por aquí Cabrón Muerte Oh Pero Déjenme Corre, 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 están ahí Uy, no tenía vida Uh, el cuatro Falta uno más Disculpenme Discúlpeme Dos quedan, entonces son seis Yo pensé que eran cinco F5 Hijo de tu mamá Cerrado F5 F5 De nuevo aquí Ah Caramba Caramba Buen Yolo, amigo Buen Yolo, amigo Ah Vete a la verga Maldito sea Ay, 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 ay Ay, ay Pero qué Pero qué Ah Vete a la verga Ok, eso eran todos Ay, no, no eran todos Ay, no, no eran todos Dios mío Acá entré Y por acá Debo salir Ah, porque este laberinto También acá Ay, me mataron Ok, guardamos la partida ahí Por lo menos Vamos a tirar Vamos a tirar unas Granaditas De fuego Y hacer lo que hay que hacer Vamos a tirar Esto Pero primero Lo que hay que hacer Es ir con la escopeta Bajamos acá Vamos acá Disparamos Uy, estoy muerto de vida Uy, 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 uy Esto va a estar difícil Sí Ay, uy, uy, uy Ok, ahí lo mate Joder Ok, ya sé lo que vamos a hacer Para situaciones como esta Granada Granada Me morí Wow, ya vamos Siete minutos en esta parte Voy a cortar hasta que pueda pasar Y bueno chicos Aquí ya regresamos Ya mate al tipo Ok Este es el quinto Faltaría el sexto Uno más para acabar Si tan solo pensara Igual que vos Vos no sabés Lo difícil es pelear Con esta vida Lo mejor sería Encontrar un botiquín Vamos a guardar acá Uno más y terminamos Y esto está cerrado Acá no hay nadie Ok Acá ya bajamos Vamos a guardar Por si acaso Exactamente Este es el mismo lugar Donde estábamos Bajamos en diferente lugar O soy yo Acá está el cinco Acá está cerrado A ver Esperen Voy a cortar Hasta que pueda Solucionar esto Ups Chicos Encontré el tres Si la verdad Lo había visto Un par de veces Ya Pero jamás Lo había notado Lo está hecho Y listo Pasamos La misión Ahora vamos a ver La introducción El barco se va a empezar A inundar Un par de veces Un par de veces Un par de veces Un par de veces Y bueno chicos Aquí ya terminaremos Y bueno Vamos La armería Vamos a terminar No Vamos a terminar Acá nomás Porque ya no nos va a alcanzar El tiempo Y bueno chicos Muchas gracias Para ver el video Es de like Y suscriban Si les gustó Con mucho gusto Seguiré subiendo más El juego de mi infancia Soldados de la fortuna Y sin nada más Que decir Bueno Muchas gracias por el video Se despide BAMFIR Barra Austin Torre Chau chau Y ya está en tan Y ya está en tan утire Mirador